La reina Leticia arropa a Carla Vigo en su momento más difícil. Desde que se confirmara el ingreso de Carla Vigo, 22 años, por un preocupante episodio de salud, muchas han sido las expectativas acerca de cuál sería la reacción de su tía la reina Leticia, 50 años, que si bien ha estado alejada de la joven actriz, seguiría el pendiente de lo que ocurre con su sobrina. La sobrina de la consorte española reconocía hace unos días que padece el trastorno agrícola alimenticia y días atrás había alertado a su círculo más cercano por estar pasando unos durísimos estados de depresión. Pero según revela el nuevo número de la revista, Semana, ahora la joven estaría contando con el apoyo de su tía la reina Leticia, quien se habría puesto en contacto directo con ella para conocer cómo transcurre este proceso y desearla la mejor de las recuperaciones. Según el reporte, la esposa de Felipe ha hecho gala de la discreción que la caracteriza, y se ha puesto en contacto con su sobrina para saber cómo está en estos momentos tan delicados. No han surgido detalles de cuál habría sido el diálogo específico, pero sabemos que la consorte se habría puesto a la orden de la hija de su hermana fallecida, Erika Ortiz, para lo que necesite en este duro trance. Carla Vigo ha estado alejada de los focos en los últimos meses y las interrogantes en torno a su vida personal ya se han comenzado a desvelar. Se conoció que la sobrina de la reina Leticia no atraviesa un momento fácil y ha recurrido a terapia para salir de un episodio de depresión. Según varias fuentes cercanas, el proceso ha sido lento y para la joven ha sido fundamental el apoyo de sus seres más cercanos. Carla Vigo es hija de Erika Ortiz, hermana de la reina consorte de España y Antonio Vigo. Tiene 22 años y actualmente se dedica al mundo de la actuación. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!